cómo va gente yo soy Liana Lallano estudiante freelancer de tecnología blockchain y hoy de que tengo hablar hoy te vengo a contar cómo trabajar las private case en hardhat si no viste los vídeos anterior de hardhat te dejo la lista de reflexión por acá arriba para que más o menos entiendas cómo trabajar con este entorno de trabajo para smart contracts y sin más dilación me hago chiquito y voy directo al código para llegar a este estado que dice es crear una carpeta en windows y en esta carpeta instale dos cosas dos npm install save dev hardhat y npm gnomic foundation hardhat toolbox que son las librerías que suele utilizar casi por defecto en hardhat antes de hacer cualquier cosa lo que voy a hacer es empezar un proyecto de hardhat npx si ya está instalado hardhat npx hardhat y lo vamos a hacer con js esto lo que crea es un espacio de trabajo predefinido en hardhat en javascript acá te pregunta si quieres que esta carpeta sea la root le digo que sí y está muy importante te pregunta si quieres tener un git.ignore al revés un punto gitignore y le digo que sí se crea el proyecto bárbaro por las dudas voy a echar un npx hardhat compile simple y acá creo que va a tener un error de que las claves están mal o tal vez no no compilo todo correctamente el ejemplo que nos da que pasó acá el ejemplo que nos da hardhat ya funciona correctamente es un log system con su script de deploy bueno si vamos al hardhat config donde están hardhat config lo que tenemos que hacer es lo siguiente yo me traigo acá el me traigo esto que ahora explico que es no te asustes hardhat config son todas las configuraciones de hardhat predefinido viene una versión de solidity con la que se desarrolla en hardhat y yo traje rapidito el tema de las las networks cuando vos haces un deploy ya sea a testnet o a mynet o a localnet tenés que decirle en qué network lo vas a trabajar asegurándote que la wallet que estés utilizando tenga fondos como hacemos eso en hardhat hay un par de vídeos que lo explica anteriormente pero lo explicamos rápido aquí tenés que poner dentro del node modules después de esto o antes simplemente asegúrate bien usar las comas este un campo llamado networks a ese campo le pones hardhat esto no tiene importancia en la 11 ahora y aquí si pones el nombre de la red en la que vas a desarrollar la url de un nodo en este caso usamos el nodo de alchemy esto te creas una cuenta en alchemy.com supongo que será o algo así o alchemy.io ahora no me acuerdo creas ahí esto ya lo vimos por eso lo explico rápido creas ahí tu API key y la utilizas aquí ok esto es lo que te da alchemy realmente con la private key incluida y después account acá iría la private key que si vos lo viste en videos anteriores esta private key directamente la poníamos plano o sea tipo agarramos y poníamos la private key acá y la private key aquí la API key aquí y eso está mal ¿por qué? porque vos fuiste este repo a github y esto queda público y no está bueno o sea cualquiera podrían obtener accesos a tus claves privadas que no es lo deseado ni recomendado entonces ¿cómo trabajamos para que nuestras private keys estén privadas? primero tenés que tener gitignor y con el archivo .env incluido ese archivo que no lo tenemos creado lo creamos .env ok vamos a instalar otra librería antes de hacer cualquier cosita acá que se llama .env que si la quieres está aquí este es el aquí abajo es el comando que vamos a ejecutar cualquier cosa la tenés en la descripción este simplemente copiamos en la consola este comando nos aseguramos que estamos en la carpeta correcta y guardamos esto esperamos que se instale y mientras se instala este tenemos que hacer una importación yo me estoy robando el código de otro proyecto para hacerlo un poquito más rápido así no tardo tanto en escribir y no tengo errores durante el video pero vos podés copiarlo literalmente que acá requerís la librería .env creo que actualmente dejarás al toolbox 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 la tiene es algo parecido para trabajar con esto pero yo no le voy a hacer caso y me instalar la librería para trabajar con este tipo de private keys bien como se trabaja ahora acá vos tenés que traer desde este archivito las claves estas pero pero no tienen que estar las claves en el archivo entonces ahí si vienes control c punto ahí copias y aquí pones tu clave acá pones tu clave de forma plana yo voy a poner un montón de números y un par de letras y números y letras y ya está y así es como tiene que estar ok por las nueve revisar mi coso que digo vea por favor que me muero porque son mis claves privadas de verdad y vuelves al config agarras tu garlic key y venís aquí y pimba lo mismo tu garlic key que empieza en 0x y hay un montón de cosas y ahí tienes lo sería una garlic key por así decirlo claramente a mí me va a dar error y ahora te preguntas y como hago yo para que aquí esté lo que está acá está tipo que esto esta data de aquí me la lleve de forma secreta hasta este punto la premisa es muy fácil tenés que usar un process ok que es una función dentro de dot end nb creo yo punto nb y puntito y ahí si tenés que decidir cuál vas a tomar por ejemplo este y este esto lo que hace esta función por así decirlo lo que hace es ir a este archivo y buscar este campo y lo que hay después de este campo hasta un enter es lo que obtiene entonces tú guardas este archivo y esto hay dos formas de trabajarlo pones esto directamente acá o copias esto control c control b igual y ahí lo obtienes ok y aquí tienes que usar una cons a esta y de esta manera este archivo este esta clave se va para allá lo voy a duplicar así lo hago más rápido y simplemente cambio este los lugares donde tengo que cambiarlo y así muy fácilmente vos puedes trabajar claves privadas sin que nadie las vea acá vos podrías tirar ya un deploy y que se yo si tienes la como se llama esto lo de 3 cam que si no te acuerdas para hacer la verificación se trabaja de esta forma el 3 cam api que con la q en mayúscula con la k en mayúscula no la q y ahí pones no sé un mar el león grandmother o no a her Así que aquí no a hermen en bajo y ahí y ahí lo mismo que antes este bien es crea otro más de estos copias se está de paja ahí qué pasó que es ahí que no me gusta un libra y va control se cambiamos este para este parámetro esta variable venimos aquí copiamos esa variable, igual y nuestra goerly scan que hay API apay y esto lo obtenes desde el scan esto yo no me tomo el trabajo de mostrar como obtener estas claves porque ya lo hicimos antes, cualquier cosa si no te sale, me dejas un comentario y te lo explico enseguida, es muy fácil aquí tienes que ir a a Chemi y creas la cuenta creas un API para tu cuenta y ya está, lo mismo aquí, la plaga te la consigues desde el metamask y si no, el de la wild que estás usando y el scan key también vas al scan, por ejemplo de goerly o de lo que sea con tu cuenta, te registras ahí vas a una sección de API y puedes crear nueva API, pero eso ya lo hicimos así que cualquier cosa, tenés los videos anteriores para ir a verlo, y ya está con esto trabajas de forma correcta y segura, sobre todo lo más importante acordate de ir guardando porque si no, no lo va a encontrar las apliquéis y nada más cualquier cosa para trabajar con hardhat solidity, blockchain me las vas a hacer en los comentarios que seguro, seguro te hago un video para vos papá entonces, nos estamos viendo acordate de darle follow al canal un follow a twitter y entra al canal de discord que siempre estoy muy activo por ahí y te puedo ayudar en cualquier duda que tengas nos vemos en el próximo video ¡Gracias!